Cada batalla es distinta, pero la lucha es de todos. Me diagnosticaron un cáncer de mama y eso fue a raíz que a mi mamá, ese mismo año, 2008, le diagnosticaron un mes antes que a mí. Mi diagnóstico de cáncer en el 2017, en ese entonces tenía 35 años. Al ser diagnosticada a mi mamá, yo fui también entonces a chequearme y de ahí sale un diagnóstico y empezó la lucha contra ese cáncer. Me sentí un pequeño bulto en la mama derecha, me hicieron una mamografía, me hicieron un ultrasonido mamario, pero todo era como muy inconcluso, así que decidieron realizarme una biopsia y con esa biopsia fue que se confirmó que tenía cáncer de mama. Mi motivación principal en ese momento fue darle fuerzas a mi mamá, que estaba también luchando. Las dos estábamos en tratamientos de quimioterapia, cirugías y radioterapias. Mi motivación ha sido el apego que tengo a la vida, las ganas de vivir. Las dos juntas de la mano, pelear contra todo ese diagnóstico. Me dije, sabes, soy joven, así que para adelante, tengo que seguir, tengo que seguir adelante ante cualquier pronóstico que haya. Lamentablemente mi mamá sí no lo pudo superar, mi mamá falleció el año pasado. A las mujeres les diría que no posterguen sus exámenes de mama, háganse sus chequeos a tiempo, cualquier cosa que se sientan, vayan y chequéensela, eso hace la diferencia entre vivir o morir incluso. Somos seres humanos, es mentira de que no te da miedo, es mentira, vas a llorar, vas a gritar, vas a sentir días que no quieres saber de nadie. Recuerden que ante cualquier problema que tenga, contra cualquier pronóstico, contra el cáncer, hay que seguir remando. Ante todo pronóstico, contra el cáncer, hay que seguir remando. Hospital Nacional, tan nacional como tú.